El espíritu de Undergold desde el inicio siempre ha sido comprendido como en dos aspectos duales, el ego y como la búsqueda del oro personal, como cuando juntamos o integramos estas dos fuerzas, surge una esencia de marca, una ADN original que hemos venido mostrando en todas las colecciones que hemos sacado desde el inicio hasta el día de hoy. Otro de los aspectos que me parece muy importante de mi empresa es que nosotros directa o indirectamente estamos empleando entre 50 a 60 personas y eso es también una contribución para mí importante en la economía de mi país. Para si no, desde el inicio esta marca fue hecha para los soñadores. Yo con mi creatividad realmente lo que quiero expresar es que cuando uno conecta con su esencia, conecta con un camino con propósito. Yo siento que nuestra empresa ya a nivel internacional cumplió con gran parte de su propósito y que ya los planes y el enfoque está dirigido como al mercado internacional. Si podemos ser pioneros en nuestro país, considero que también podemos ganarnos un lugar y reconocimiento a nivel mundial como empresa de este ritual. Gracias. 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 Gracias.